Música Hey, que tal mi gente? Aquí estamos de nuevo una vez más En este tu programa Energía y sociedad Déjenme decirles que aquí hace frío Yo tengo frío Ingeniero Juan de Dios Saludos, muy buena noche al país Muy buena noche a la sociedad dominicana Un placer estar con ustedes Esta noche compartir La visión del país Y del mundo Yo no Me estoy muriendo Mira líder Hay que mandar saludos Como siempre, dale Usted sabe que ya se abrió el semestre Hacen dos semanas ya Y están dando clases He encontrado mucha gente que me dicen Tú tienes un programa en el Canal 45 Yo te veo Sobre todo usted sabe que ya tenemos gente que nos sigue Como el maestro Marco Rodríguez Marco Rodríguez, sí La maestra Janet Borque Profesora de ella, claro Sí, sí, sí Y ahí André Labul Al amigo André Labul Un saludo para él Entonces, varias personas De tus estudiantes te han dicho Sí, sí No solamente de los estudiantes míos También algunos amigos Ah, ok Tú sabes que yo tengo muchos amigos allá en la UAS Sí, sí Entonces, yo vi a Mario Torres Él dijo que él vio el programa la semana pasada Un saludo para ti, Mario Torres Vive en la zona colonial Que lo vimos allá una vez que fuimos a comer ahí a un sitio A Miguelina la señora Sí, me la saluda Sí, sí Un saludo para Miguelina Y así cada sábado ve el programa Qué bueno Sí, sí, sí Como Teodoro Hierro Él siempre me escribe en Twitter El ingeniero Estoy antiguo Viendo Sí, un saludo Un saludo para Pedro Pablo Para él y su familia Un saludo para Julito Un saludo para Ponte Un saludo para el amigo Robinson Llamado Simón Peguero Uno de los hombres más conocidos de Villajuana Y un saludo para Disla Desde Puerto Plata Y un saludo para Francisca Díaz Y a ella y su familia Señores, entrando en materia Doctor, hoy vamos a hablar de pérdida técnica Sí, vamos a dar un pequeño como Fue una de seminario ahí Una clasecita ¿Y cómo van tus estudiantes, doctor? No, vamos avanzando Mira, hace dos semanas que empezaron las clases en la UAD Pero esa semana fue que empezó el laboratorio Que es lo que mueve más gente, por así decirlo Sí, sí, sí Porque la semana pasada se veía como vacío Bueno, también en la primera semana no va mucho La práctica cuatro, ¿verdad? Que se está dando Sí, la práctica cuatro Laboratoria química básica Reacciones químicas Numeratura de compuestos inorgánicos Binarios y eso Sí, compuesto bien Entonces, mira como tengo la voz Porque hay que vocear Me dicen, escucho cuánta mil gente en un aula Pero esa es la UAD Esa es la más mejor del mundo Esa es la más mejor, la UAD Esa es la mía La de nosotros Ah, bueno, la tuya también Yo sé que es la mía Muchos se sienten mal Pero esa es mi universidad Nadie me ha hablado en contra de ella Nadie me ha hablado en contra de ella Así mismo es Así que estamos ahí Gracias a la UAD Hoy nosotros podemos decir Que somos profesionales Claro Sí, sí A buen precio ahí Bueno, no, cuando yo estudié Mira, cuando yo estudié El crédito era 100 6 pesos el crédito Cuando yo estudié Ahora no sé cuánto es Creo, no sé si son 32 No sé Pero al fin y al cabo, doctor La comida gratis también Ah, el comida gratis Es verdad, gratis Qué bien, hermano Oye Oye Hay un estudiante Que no va a dar el comedor Porque es gratis Que es comida para pobres Oye, hay muchos parejeros aquí, señores No, no El pueblo mexicano es así Vive de apariencia Vive de apariencia Y yo voy a Oigan, yo soy profesor Y yo voy a mi comedor A veces No, a veces realmente No están muy saludables De sabor Pero yo me como mi comida Sí A mí lo que más me gusta Es el agua Es cuando cocina Ese loco de arenque Con habichuelas Yo era enfermo Con esa Y yo también Todos los lunes Yo recuerdo los lunes Sí Yo salía tan temprano De la clase Para ir a hacer Muchachos Ay, nadie me abrió En contra de mí Los crios arenques Entonces Sí, un huevo Y pan con huevo ¿Verdad? Excelente Un huevo Un huevo con no sé Como hispanizado Ese es mi comedor Aún yo Oiga Me gustaba tanto Como estudiante Que aún siendo hoy Profesor Yo voy a mi comedor Y cocina un arroz blanco Con habichuelas Y luego le metían Tú sabes que es líder Le metían como Un viaje bacalao Como ligado con papa Con papa Y daban Pero bacalao A mí me gusta Señora, a mí me gusta Mi comedor Yo me gozo Y me gusta A los estudiantes A veces que dicen Que no, que sepa pobre Yo te digo a ti Y la comida del comedor Fuera, la vendida De 500 pesos Ahí tuviera la fila Por decir que están Pagando 500 pesos Oye, oye ¿Cuánto prejuicio Y complejo hay aquí En algunas personas? Oh, santo Dios De misericordia Sí, sí, doctor Sí Entrando en pérdida técnica Ya después de esa Introducción Un poco jocosa Para relajarme un poco ¿Verdad? Sí, sí, sí Tanta seriedad Hay que mandar un saludo A Manuel Emilio Que es un amigo de nosotros Que era clase de matemática Y profesor De la Universidad Autónoma De Santo Domingo ¿Qué está estudiando En ingeniería química? Ese mismo Hay un amigo Que tú me enseñaste Ese mismo Él es doctor En matemática Es duro Es muy duro Porque es un doctor En matemática Muy duro En Chile Y está también El maestro El maestro Víctor Ramírez También El gran amigo De nosotros Y Harold Que se llama Francis Mora Un saludo para él Y su familia Que es Los dos son doctores Francis Mora Doctor en álgebra superior En álgebra matricial Y Manuel En derivadas parciales Aquí en Dominicana Hay muchos profesionales De alto nivel Sí, sí Doctor en derivadas parciales Ecuaciones en derivadas parciales Eso es algo a otro nivel Un doctor en matemática Me respeto Y eso Yo tengo un doctorado Pero yo respeto El que estudia matemática Porque tiene profundidad Y agudeza Pero venga acá Para mí Y son muchachos Que vienen del polvo De la derrota Del polvo de la pobreza Yo los conozco Porque estudiamos juntos Nosotros vinimos de abajo Pero muy de abajo Nosotros pasábamos hambre ¿Ya tú estás arriba? No, no estoy arriba Pero no estoy como antes Ok Gracias a la UAS Saludos para la UAS Señores Nuestra universidad Tenemos que valorarla Cambiar lo que haya que cambiar Pero siempre defender nuestra universidad Un saludo a los padres De mi amigo Sadán Suriel El señor Suriel Y la señora del Orbe Esa gente nos ven Cada sábado Sin falta Un saludo para ellos Un saludo Miren vamos a hablar Un poquito de Pérdidas En este caso Hoy Luego en otro programa Hablamos de De la otra Pérdidas En el tema energético Está como muy En el tapete Ahora si El tema Energía Por los apagones Que Algunos funcionarios Quieren hacer un media tour Y creen que con ese media tour Se acaban los apagones No Los apagones se acaban Haciendo lo que hay que hacer No es de que Yendo a un programa Habla, bla, bla, bla Habla, bla, bla Bien Entonces Para Decir Algún concepto básico Las pérdidas Se dividen en dos Pérdidas técnicas Y pérdidas no técnicas Hoy vamos a compartir Varias presentaciones Sobre pérdidas técnicas Bien Ya en otro programa Vamos a ver Varias presentaciones Sobre pérdidas no técnicas De acuerdo Para que quede luego Este programa Ahí en En la red Si usted quiere Repasar el concepto Porque vamos a presentar Una diapositiva Y eso Para que vayan Todo el mundo Como si fuera una clasecita De pérdida Técnica Hoy Luego El ingeniero Juan de Dios Va a hacer un comentario Sobre Las naciones unidas Entonces Vamos a ver Vamos a pedirle Al señor director Que ponga La primera imagen En pantalla Y así todos Vemos Ok Señor director Primera imagen Ok Que tenemos Dice Las pérdidas Equivalen A la diferencia Entre la energía generada Recibida O suministrada Y la energía Facturada Por la compañía eléctrica Sigue diciendo La pérdida eléctrica Es un componente Clave En la medición De la eficiencia Y la sostenibilidad Financiera Del sector eléctrico Representa La diferencia Entre la cantidad De electricidad Que ingresa A la red Y aquella Que es entregada Para consumo final Reflejando El nivel de productividad De la infraestructura En transmisión Y distribución Muy bien Gracias señor director Ahí tenemos Una idea De la Lo que se conoce Como pérdida Más adelante Vamos a ver Que no es que se desaparece O que se perdió Vamos a ver A qué Específicamente Por qué se llama pérdida Muy bien Pero Ok Pérdida Nico Pero donde Que se pierde la energía Si es que En algún punto Se pierde Señor director La imagen número 2 Vamos a ver En pantalla La imagen número 2 Que dice Donde se pierde la energía Vamos a leer todos La energía Se pierde Primordialmente En dos etapas De la cadena Del sistema eléctrico La primera etapa Durante el transporte De la electricidad Generada Y la otra Y a través del consumo final No medido Y no facturado Esas dos formas Gracias señor director Son la forma De pérdida Durante El transporte O la línea de transmisión Y durante La distribución La que se factura Y no se cobra La primera Durante la transmisión Que es la pérdida técnica Vamos a ver más detalles Y la otra Facturada No cobrada Pérdida no técnica Que hablaremos En otro programa Solo eso De acuerdo Más cosas De las pérdidas Ya vimos Que hay dos etapas Vamos a hablar De la primera etapa Que es Durante el transporte De la electricidad Generada Entonces Vamos a pedir Le señor director Que ponga La imagen número 3 Que dice La imagen número 3 La primera etapa Durante el transporte De la energía generada La diferencia Entre la electricidad Que ingresa Al sistema Y aquella Entregada Al consumidor Final Se relaciona Directamente Con las ineficiencias Técnicas Del sistema De transmisión Bien Gracias señor director Por poner la imagen Número 3 Esa es la primera etapa Durante la transmisión Transmisión Tiene que ver Con el transporte Por cable Así es Pasa por Subestaciones Las antenas Que vemos En la carretera Muchas veces Cuando vamos A una provincia A un pueblo Así es Más cosa De las pérdidas Técnicas Y no técnicas Vamos a pedirle Señor director Que ponga la imagen Número 4 Porque todo Vamos a aprender hoy Bien Hoy vamos a salir El técnico En pérdidas técnicas Para que cualquiera Cuando quiera hablar De usted tiene Por lo menos La idea Y no quiere venderle sueños Y así Cuando vaya cualquier persona Funcionario Lo que sea Cuando hablan De pérdidas técnicas Ya usted tiene una idea Y puede hasta Corregirle Cualquier bla 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 Que diga Bien Señor director La imagen Número 4 Dice Cuando se habla De pérdidas Lo hemos repetido Se habla de pérdidas técnicas Y pérdidas no técnicas Estamos hoy Con las pérdidas técnicas Pérdidas técnicas Mira esa imagen Número 4 Están relacionadas Con el flujo De corriente Y los materiales Que se utilizan En una instalación Eléctrica De acuerdo No se pueden evitar Las pérdidas técnicas Oigan bien No se pueden evitar Pero siguen leyendo Miren Sino reducir Con una instalación Adecuada Siguen leyendo Pense miren Esta pérdida Se pueden calcular Los ingenieros La calculan Por eso se pueden dar datos Pero miren que más dice El recorrido De la corriente Eléctrica Por los equipos Y conductores Produce calor Entonces Con lo cual Se va perdiendo Parte de la energía Producida Por las plantas De generación De electricidad Fíjense que Perdiéndolo Tengo En cursiva Bien Gracias señor director ¿Por qué? Porque no es que se pierda Como que se desaparece Sino que hay una transformación De energía eléctrica Como los cables O los Conductores Los conductores eléctricos Que se utilizan Cable y alambre Es verdad que sí Se van calentando Entonces Esa electricidad Va llegando menos Al consumidor final Porque se va transformando En calor Y es que Para uno es pérdida Porque uno quiere Que llegue Como electricidad Pero hay una parte Que se va ganando En el camino Que se va Convirtiendo En calor Así mismo Entonces Es por eso que se llama Pérdida Pero no es que Que se desaparece Que tenía ahí Y se perdió Y también doctor Es que se transforma Porque hay un principio físico Eso que te iba a decir Hay un principio de la energía Que dice la energía No se destruye Ni se pierde No se crea Ni se destruye Si solamente No se crea Ni se destruye Si no que se transforma Correcto Principio físico Y una ley Primordial La termodinámica Y de la materia La primera ley Y la ley de la materia De la Guasier La Guasier Que se dice De la Guasier Pero hay un error Hubo uno Que primero Que la Guasier La enunció Primero que él Correcto La Guasier Fue que la descubrió Es decir La descubrió Es escrito Fue Mijail Lomonosobo Un ruso Un ruso Entonces lo adecuado Sería decir La ley de la Guasier Lomonosobo Correcto Entonces doctor Cuando tú dices Que se puede calcular La pérdida Se calcula La energía que entra Menos la energía que sale Entre la energía Que entra Por cien Por cien Bueno Vamos a poner esa formulita Más adelante Correcto Esa misma que tú dijiste Porque vamos a ir Por parte y cosas Correcto Porque la idea es que Aquella persona que nos ve Tenga una secuencia Y vamos de lo básico A lo más Correcto A lo más complejo Es verdad que sí Muy bien Vamos a seguir Viendo cosas Sobre la pérdida técnica Vamos a pedirle Señor director Que ponga la imagen Número 5 Bien ¿Qué dice la imagen Número 5? Ahí tenemos Algunos puntos Que se han identificado De varias áreas De mejora Para mitigar O reducir Ese asunto De pérdidas técnicas En esa imagen Que tenemos en pantalla Tenemos 5 áreas De mejora Número 1 Ejecutar estudios De carga O de flujo de carga Para optimizar El tema De las líneas Y las redes La operación 2 Analizar Bien La ubicación De los generadores Transformadores Y usuarios 3 Estudio De la reconfiguración De alimentadores Primarios 4 Optimizar Las redes Por distancias Más cortas A cubrir Y mejor dimensionamiento De tramos Desde Donde se genera La electricidad Hacia El que la utiliza Nosotros Usos Y 5 Calidad Calidad Utilizada Y su capacidad Para cumplir Con las limitaciones Ambientales De los lugares De implementación Que puede ayudar A reducir pérdidas técnicas 5 áreas De mejora En ese sentido Uno de los puntos De smart city O ciudades inteligentes Que son Líneas de investigaciones Modernas Actuales El tema De uso eficiente De los recursos Entre ellos También Entre la eficiencia Energética Es poner La generación Cerca del lugar De consumo Ahí tú Tienes Como así La generación Cerca del lugar De consumo Para que tengan Una idea Aunque vamos a Sigue dando Más ideas Después de la pausa Entonces